Los Bustos Boys arrasan entre las más jovencitas y su música es ya todo un éxito. Hemos trabajado durante mucho tiempo para conseguir esto, lo que pasa es que ha ocurrido todo muy deprisa, pero detrás de ello hay un trabajo duro, la gente considera que somos distintos por ser famosos, pero seguimos siendo tan normales como antes. A pesar de su corta edad, A.G., Brian, Nick, Howe y Kevin tienen muy claro lo que quieren conseguir. Con nuestra música queremos que la gente sea feliz, porque pensamos que con lo que hacemos se puede conseguir, y además con ello nos divertimos y también nuestros fans. Por ello han decidido contraatacar, su nuevo trabajo saldrá pronto al mercado. La música absorbe gran parte de su tiempo, pero ellos están llenos de vitalidad. Echamos de menos el tiempo que no tenemos para estar con la familia, porque nos debemos a nuestras fans, pero a pesar de todo estamos muy contentos. Sus visitas a nuestro país han sido relámpagos, pero esperan volver pronto porque están encantados con el público español. Esperamos venir más a España, ahora estamos preparando un tour por Europa que haremos entre agosto y septiembre. Vamos a intentar trabajar unos días más para poder cantar aquí, en España. Los cinco son amantes del deporte y los videojuegos, y cómo no, de las chicas. No tenemos tiempo para tener novias ni nada serio con las chicas, porque con nuestro trabajo es difícil mantener una relación de este tipo. Howe nos confesó estar enamorado de Cindy Crawford, pero ¿qué les parecen las españolas? Muy hermoso. Son muy guapas. Muy bonitas. Así son los Backstreet Boys, un grupo lleno de ritmo que ha sabido conquistar el corazón de más de una jovencita. Me llamo AJ. Hola, me llamo Virac. Hola, me llamo Nick. Hola, yo soy Javidine. ¿Qué tal? Me llamo Kevin. Somos los Backstreet Boys. Saludos a las tanzas de que me metiste.